¿Qué sería la vida sin desafío, no? Yo encontré en el deporte un modo de expresarme con esta enfermedad y yo cada día que me levanto soy muy enérgico y para mí el lema que tengo acá grabado es correr o morir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.